Bueno, me siento un chico que creí que eras el hombre de un cero No te vayas a lograr, cuando me quiten el cuero Dame un abrazo, dame un abrazo Dame un abrazo, papá Dame un abrazo, dame un abrazo, dame un abrazo Dame un abrazo, dame un abrazo Y eso nunca se me olvidará El diemén sobre mi troja Sí, pero soy el motivo El nacido una bi...